Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este acto, que es un acto también, como ha comentado Raquel, de reactivación del Centro de Estudios Ecosociales. El CES ya tiene una larga trayectoria, algunas veces ha ido más para arriba, otras ha estado un poquito más parado y ahora le damos como un nuevo impulso, estoy seguro de ello. Así que estoy muy contento de estar en este acto. Yo quería, para empezar, ponerles una viñeta, a ver, porque es una cosa que me preocupa, es que cuando hablamos del antropoceno nos encontremos con esto, es decir, antes de hablar, asegurarnos de que hemos enchufado al cerebro con la lengua, porque es un tema muy complicado y las posibilidades de decir banalidades son considerables. Entonces, bueno, yo empecé preguntándome por esta palabreja que podía significar, primero en inglés, porque casi todo estaba en inglés, ya en los últimos tiempos se va viendo cada vez más la palabra antropoceno en castellano, y bueno, te vas metiendo ahí un poco por curiosidad y al final te das cuenta que te has metido un lío, ¿no? El antropoceno es un lío y refleja el lío en el que la humanidad se está metiendo. Entonces, lo interesante del antropoceno, creo yo, es justamente eso, que te da que pensar. ¿Esto es una etiqueta de moda que pasará igual que tantas otras? O está apuntando hacia algo significativo. Mi impresión, evidentemente, es que sí que apunta a algo significativo y que vale la pena explorarlo. Eso no significa que no tenga muchas controversias y polémicas alrededor, ¿no? Algunas de ellas me imagino que saldrán aquí esta tarde. Ahora me gustaría referirme a un informe importante que justamente se dio a conocer ayer, que es el informe GO6, el Informe Global Environment Outlook 6, que en castellano han traducido como perspectivas del medioambiente. El informe es larguísimo y está en inglés de momento, pero sí que hay como una versión más corta para los, bueno, para los que llaman responsables de política, ¿no? Para los políticos y para la gente en general que no se quiere leer las 700 páginas. Salió ayer, como digo, el miércoles 13 de marzo. Es el sexto informe, el primero es de 1997. Y es un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que también llaman ahora más abreviadamente simplemente ONU Medio Ambiente, por ejemplo, en su sitio web. Está realizado por unos 250 expertos de 70 países y lo presentaron en la Cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está celebrando actualmente en Nairobi, en Kenia, y que se va a clausurar mañana. Entonces, es un hito importante en la discusión, en el debate sobre las políticas del antropoceno. Curiosamente, yo he buscado la palabra antropoceno en el informe y no aparece ni una sola vez. No es que me hayan leído las 700 páginas, porque no me ha dado tiempo desde ayer a hoy, evidentemente. Pero la palabra antropoceno solo aparece en las referencias bibliográficas, es decir, en algunos artículos que citan. ¿Por qué no aparece? Pues por lo que he dicho antes, porque todavía está sujeta a controversia, todavía no ha sido aprobada oficialmente por los geólogos. Se está popularizando sí que haya una sanción, una aprobación oficial. Entonces, yo me imagino que los expertos de este informe no han querido pillarse las manos y han preferido no citar la palabra como tal. Y, sin embargo, lo que cuentan no puede ser más antropocénico, porque son estas interconexiones tan complejas que se producen entre los seres humanos y la naturaleza. Y como la naturaleza nos devuelve la pelota, reacciona y provoca una serie de efectos indeseados. Aquí el informe en este año se ha concentrado en temas de salud. Salud del planeta, salud humana. Es decir, un mensaje muy simple a ver si la gente le entra en la cabeza, digámoslo así, que es que si el planeta está bien de salud, nosotros también estaremos o estaremos mejor. Esto debería ser evidente para todos, pero por la manera en que lo recalcan, pues está claro que no. En la segunda ronda de intervenciones, porque la idea es que hablemos ahora unos minutos y luego, pues, abramos el debate. Sí que me gustaría ofrecer algunos detalles más sobre el informe, pero volviendo al antropoceno, porque algunos de los aquí presentes no estarán familiarizados con el término y dirán, bueno, está todo el rato hablando del antropoceno, pero no lo define. Bueno, pues el antropoceno sería una nueva época geológica en la cual el ser humano se ha convertido en una fuerza que transforma el sistema terrestre a escala global, ¿no? Esta sería la idea dicho en breve. Y esto plantea una serie de problemas que son lo que el CES llama problemas ecosociales o problemas socioambientales, o hay varias maneras de mencionarlos, pero son problemas híbridos que tienen una pata ambiental y una pata social, por decirlo así. Yo iba a mencionarles algunos de estos problemas a guisa de ejemplo. He estado peleándome estos últimos días con el WordPress para intentar hacer un blog y al final no he visto si había conexión a internet. si hay conexión, voy a ver un momento, voy a probar. Sí, vale. Pues entonces... Estoy elaborando un blog con mis pobres conocimientos de WordPress para difundir un poco estas cosas que no se queden en el libro para la gente que tenga curiosidad. Entonces, ese blog todavía no está indesado en Google, pero si escriben antropoceno.es, los que tengan curiosidad, pues les saldrá, ¿no? Y entonces, aquí está una serie de efectos antropocénicos que pongo de ejemplo en el blog. Uno es cuando los conquistadores europeos llegaron a América y entonces provocaron unas pandemias terribles porque la población local no estaba preparada, no estaba inmunizada contra determinadas enfermedades y se estima que murieron nada menos que 50 millones de personas en cosa de un siglo. Pero fíjense qué efecto más curioso. Aparte de la tragedia de los 50 millones de personas muertas, resulta que como se abandonaron muchísimos campos de cultivo, los bosques volvieron a colonizar esos campos y los bosques, claro, absorben dióxido de carbono, ¿no? Eso imagino que todos lo sabemos, ¿no? La manera de bajar las concentraciones de dióxido de carbono es plantando árboles. Bueno, pues eso provocó una bajada en las temperaturas, de manera que hacia 1610 hubo una fuerte caída en las temperaturas y eso queda registrado en el hielo antártico. Entonces, algunos autores han propuesto esa fecha como inicio del antropoceno. Pero normalmente las fechas que se proponen son o el neolítico o la revolución industrial o 1945 por las detonaciones nucleares y los isotopos radioactivos que se han depositado ya como sedimentos, ¿no?, en la superficie terrestre. Bueno, muy rápidamente, porque no quiero consumir mucho tiempo. Esto es lo que les he dicho, los isotopos radioactivos. Los huesos de pollo, eso quizás menos gente lo conoce. El pollo es el animal que más se consume y lo que dicen es que los geólogos del futuro y los paleontólogos lo que se van a encontrar, sobre todo, junto con teléfonos móviles descacharrados, son huesos de pollo, ¿no? Luego, el antropoceno se relaciona también muy a menudo con la sexta extinción, que es en la cual estaríamos metidos ahora. Fíjense que los humanos, ahí tienen los porcentajes, en el neolítico alcanzamos al 1% del total. Hoy somos entre el 30 y el 36% y casi el 70%, depende de las estimaciones, lo constituye el ganado. Animales salvajes solo hay entre un 3 y un 4%, es decir, que todos estos documentales de las dos, con los leones, los elefantes y tal, a este paso van a ser una cosa del pasado, ¿no? Los desechos de plástico, que está muy de actualidad hablar de los microplásticos y todos los plásticos que hay en los mares, son otro ejemplo. Por ejemplo, los cambios geomorfológicos, ¿no?, de los deltas y de otras zonas. Hay unas fotos aéreas impresionantes de estas cuestiones. Y, por último, esto lo acabo de incorporar, es un estudio que se ha hecho sobre las sillas, el uso de las sillas. Hace 100 años o un poquito más apenas la gente tenía sillas, solo los dignatarios, la gente con estatus económico. Ahora se calcula que hay 10 sillas por persona en el planeta y el autor lo relaciona con un montón de enfermedades asociadas al sedentarismo, ¿no? Y, bueno, entonces, en el antropoceno nos encontraríamos con una paradoja y es que tendríamos una altísima movilidad, pero esa altísima movilidad serían sillas, es decir, nos moviríamos muy rápido, pero sentados, ¿no? Bien, yo creo que de momento esto es suficiente. Gracias.